hola amigos del huerto de judy en el día de hoy quiero hablarles de qué son los sustratos los sustratos son la materia en los que las plantas subsisten o viven existen diferentes tipos de sustrato como es el sustrato químicamente inerte como lo es la arena granulada o arcillosa está también la grava por otro lado también está lo que son las perlitas existe también el sustrato químicamente activo entre estos está lo que es la turba puede ser turba rubia o turba negra también puede ser la tierra de hojas que son las hojitas que caen de los árboles y se crea de ésta una tierra específica para sembrar en este día me quiero concentrar específicamente en un sustrato si ven esto que ven por aquí se preguntan qué es bueno pues esto es una pastilla de fibra de coco comprimida en este día les quiero mostrar cómo utilizarla la fibra de coco es uno de los sustratos más ricos para el sembrado de nuestro huerto esta viene compactada en una pastilla como lo ven aquí en el vídeo y para descomponerla o sea para utilizarla la debemos hidratar muy bien la mojamos la mojamos la mojamos le echamos bastante agua para que ésta se hidrate y suelte de una manera normal luego que la mojamos bien tenemos que dejarla unos minutitos hasta que humete bien todo el sustrato entonces nos vemos en un ratito